Cargala y tirala En primer lugar, le damos gracias a Dios porque nos permite poder constituirnos acá, en este lugar en la cima del volcán Cajumulco y a ustedes todos los concurrentes pues que Dios los bendiga y bienvenidos a acompañar a esta boda de Julio Daniel y Basil de Andrea Gracias por ver el video